Hoy me despertaré con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando lo nuestro Me pase la noche Casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Y quizás no volverás Muy triste hoy serás Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, será una eternidad, creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor. Amor, que te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirnos adiós, te deseo buena suerte hasta nunca, mi amor. Adiós amor, adiós amor. 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 Amor.